Me diste cita A las tres allá en el kiosco Vieron las cuatro y ni tu sombra se veía Ahí parado te esperaba hecho un tonto Vieron las cinco y no llegaste, vida mía Desesperado caminé rumbo a la esquina Pasó el camión y me subí desconsolado Y una pareja de novios abrazados Vieron mis ojos que me andabas traicionando Me dieron ganas de llorar Y como pude me aguanté Ya me engañaste, ¿qué más da? Me buscaré nuevo querer Allá en el kiosco te encontré Cerca del kiosco te perdí Fue en un camión donde te hallé En brazos de otro muy feliz ¡Ay, no más! ¡Ay! ¡Echale, Junior! Me dieron ganas de llorar Y como pude me aguanté Ya me engañaste, ¿qué más da? Me buscaré nuevo querer Allá en el kiosco te encontré Cerca del kiosco te perdí Fue en un camión donde te hallé En brazos de otro muy feliz